...esperanza, quiero también aprovechar para saludar especialmente a la Intendenta Ana María Meiners por todo el trabajo que venimos desarrollando juntos, también desde ya el saludo al Vicegobernador y en particular a los disputados nacionales Marcos Clery, Claudia Giacone y Omar Perotti que están también compartiendo esta fiesta con todos nosotros. Quería señalar apenas algunos conceptos que me parecen interesantes marcar en esta fiesta del agricultor. Venimos de una etapa de 10 años donde la Argentina ha tenido un crecimiento sostenido, un crecimiento de la producción agropecuaria, un crecimiento de la producción industrial, en un esquema de desarrollo con inclusión social que implica la generación de nuevos puestos de trabajo, que implica la transformación de la estructura productiva de la Argentina. Y en ese esquema me parece que es importante destacar que ese desarrollo con inclusión social, que efectivamente llegue a todos, requiere del crecimiento del sector agropecuario, pero también requiere del crecimiento de la agroindustria, del sector industrial y de los otros sectores. Estamos convencidos de que es necesario el crecimiento armonioso de todos los sectores porque eso es lo que efectivamente puede generar una transformación real de la Argentina. Y eso es lo que se ha ido dando en los últimos años en todo el país. Y esperanza es también, en ese sentido, un ejemplo claro, donde no solo creció la producción agropecuaria y podemos mostrar infinidad de índices que muestran el crecimiento de la producción agropecuaria en la última década, como no lo hubo en ninguna de las décadas anteriores. Pero también se desarrolló la producción metalmecánica, creció el taller, creció el comercio, creció toda otra serie de producciones que vale la pena destacar, lamentablemente en otras etapas habían sucumbido, habían cerrado en una etapa dominada por el liberalismo, donde el signo era el desempleo y lo que se veía era permanentemente que esos talleres industriales se iban porque venía sencillamente el producto importado. Quiero señalar que este crecimiento con desarrollo, este desarrollo con inclusión social, es posible porque hay una política pública atrás, una política pública que no solo se refiere a las grandes variables macroeconómicas, sino que también está en cada uno de los detalles, pensando esencialmente en incrementar la capacidad productiva de todo el país. Y para eso hay que pensar en la incorporación de nuevas tecnologías, en la agregación de valor, en la industrialización permanente de la ruralidad, en generar nuevas y mejores condiciones de trabajo, porque eso es lo que finalmente termina redundando en que todos podamos tener mejores condiciones de vida. En esa política se requiere del esfuerzo permanente, pero no solo del esfuerzo permanente del Estado Nacional, sino de la combinación del Estado Nacional con el Estado Provincial o con los municipios. Nosotros en el caso de Esperanza y en el caso de infinidad de municipios en la provincia de Santa Fe, podemos ver ejemplos claros donde la política pública se conjuga articulando la Nación con los municipios y permitiendo que esa política pública sea una política de Estado que llega a cada uno de los lugares generando nuevos proyectos productivos, generando nuevos puestos de trabajo, generando mayor producción, generando mayor empleo. En esto es importante destacar que no solo se trata de la política pública, sino que esta política pública necesariamente tiene que articular con los sujetos privados, con los empresarios y en el sector agropecuario, en la producción agropecuaria, tiene esencial importancia el asociativismo, el cooperativismo. Cuando hablamos de los desafíos actuales, y recién el Vicegobernador señalaba la situación mundial, que por cierto es una situación donde todavía se mantiene una crisis, pero esencialmente se mantiene mucha incertidumbre. Y frente a esa incertidumbre no hay ninguna duda de que la política pública tiene que ser consolidar las capacidades de producción, apostar por el empleo, porque más allá de cuál va a ser el vaivén que tenga el mundo, vamos a estar en mejores condiciones si nuestra apuesta es por la producción. Y en esa apuesta por la producción, donde el sector agropecuario tiene mucho para decir, y donde la política pública tiene que articularse con los productores y con el cooperativismo, tenemos ahí un desafío, que es construir y avanzar en esa articulación, para que la política sea efectivamente una política de Estado, que llega a todos. Creemos que eso es lo que se ha venido dando y haciendo en los últimos años. Y es también la que genera nuevos desafíos, porque no hay ninguna duda que nos enfrentamos cuando aumentamos la capacidad productiva, cuando generamos determinadas condiciones de empleo, nos enfrentamos a nuevos desafíos. Hoy, para nosotros, desde el Estado Nacional y para el sector agropecuario en particular, el desafío pasa por la agregación de valor, por generar una diversificación de las producciones, que no sólo estemos pensando en un tipo de producto, sino que estemos pensando en un conjunto de productos, que nos permita, por un lado, disminuir el riesgo, pero también nos permite incrementar el agregado de valor, incrementar la producción y con eso incrementar también el empleo. Y otro de los desafíos asociados a esta agregación de valor es el de la incorporación de tecnologías. Permanentemente, el Estado tiene mucho para decir y para hacer en la incorporación de tecnología, y de hecho lo hace a través del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que también es parte de la política pública de desarrollo de tecnologías para implementación en el sector agropecuario. Y también tenemos el desafío de la comercialización, porque lo que nosotros decimos es que hay que pensar las cadenas productivas pensando en los dos extremos de los eslabones de esa cadena, el productor y el consumidor. El productor que tiene que conseguir que su producción reciba un precio adecuado por ese producto, y el consumidor que tiene que poder obtener un precio que le sea accesible, porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de la producción agropecuaria no es ni más ni menos que del precio de los alimentos, de las posibilidades y esencialmente del derecho al acceso a la alimentación de toda la población. Permítanme hacer una reflexión más con respecto al alcance de esta política pública. Muchos de estos desafíos los estamos emprendiendo en la actualidad con fuerza, con ahínco, pero vuelvo a insistir en un punto trascendental. Es necesaria, como se viene dando, la articulación entre la Nación y los distintos niveles de gobierno, y como se viene dando con los municipios, para que esa política se plasme en nuevos logros y en concreciones de esos desafíos. Por último, aprovecho para saludar, una vez más, transmitir el saludo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura que acá se hace presente, y invitarlos desde ya a celebrar de esta fiesta. Muchas gracias.